Hola mis cuervitos, Gaby Gaviota hoy les entrega un comunicado. Seguramente estés siendo canalizado y no lo sabes. Te daré unos síntomas para que estés pendiente de ello. Síntomas como pesadez, sueño, hambre o falta de apetito, sin antojos de comidas procesadas, entre otros. Esto sucede a las personas que han sentido la necesidad de canalizar ideas de cambios espirituales. Estás haciendo que personas se unan a esta corriente. También puedes sentir como que tus pies y piernas al estar acostados se sientan muy volátiles. Y algunos cambios de ritmo cardíaco. Y al estar durmiendo abruptos despertares. Al canalizar a una persona se establece una vía hacia su aparato circulatorio. De este modo se puede suministrar medicamentos, suelos, nutrientes al paciente. Esto es literalmente lo que significa canalizar. Ahora te lo explico espiritualmente mis cuervitos. La canalización espiritual o channeling, como se le conoce, es la técnica mediante la cual un individuo, el canalizador, establece contacto con seres que no se encuentran en este plano físico. Lo que incluye tanto entidades de vibración elevada como entes del bajo astral. La canalización espiritual es un tratamiento especial que se basa en los conocimientos y sensibilidades psíquicas de una persona. Logrando canalizar la información espiritual que proviene de otras dimensiones. Con el objeto de responder a las dudas y encontrar las soluciones que estamos buscando. Todos los seres humanos poseemos la capacidad de canalizar, así como de cambiar estas frecuencias de vibración energética. Solo que la mayoría no cultiva esta cualidad y prefiere asociar las comunicaciones no convencionales con los efectos de su imaginación o el estrés. Se dice que somos seres espirituales de luz que vivimos en una experiencia humana a diario. Donde es posible que los problemas y las dificultades nos abrumen y llegue el momento donde no encontremos soluciones factibles o en un espacio de calma donde podamos liberarnos. Durante una sesión de canalización espiritual nos pondremos en contacto mediante la ciencia y el arte de la canalización. Con nuestros maestros y guías haciendo uso de técnicas como la visualización, la meditación o trabajos energéticos específicos. Los cuales hacen posible los procesos de apertura, integración y desarrollo de lo vivido. Por medio de la canalización espiritual se puede establecer conexión con entidades angélicas, desencarnados, maestros ascendidos y la propia divinidad interior, el yo superior o yo divino. Algunos practicantes de esta técnica sugieren que también es posible contactar con seres de otras dimensiones, extraterrestres. La canalización espiritual es una técnica recomendada para aquellas personas que atraviesan momentos de confusión y desean obtener una guía sobre la situación que los aqueja. Hay que aprender a canalizar con nuestros seres de luz, mis juerbitos. Consigue un bolígrafo o algo de papel y encuentra un lugar tranquilo y cómodo para empezar a conectar. Imagina que estás rodeado de una luz blanca divina. Respira, respira, relájate y luego invita a tu ángel guardián o arcángel Miguel, que este es el más fácil de los arcángeles para que te escuchen y haz una pregunta. Tú sentirás cuando debes empezar a escribir y ahí aparecerá la respuesta. Bueno, mis cuervis, si te gustó este mensaje dale like y comparte. Y si no te has suscrito, hazlo para recibir todas mis notificaciones. Esto me ayudará mucho, mis cuervis. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. Esto fue el Búnker del Cuervo.